Estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del estado de Morelos representarán a México en el Mundial de Robótica que se realizará del 19 al 22 de abril en Kentucky, Estados Unidos. De acuerdo con el gobierno estatal, 10 alumnos de esa casa de estudios integrados en cuatro equipos trabajan de manera extraescolar en el diseño, creación y programación de los robots que competirán de manera autónoma y controlada en el certamen. Indicó que las máquinas serán construidas para surcar terrenos de arena y evitar diferentes obstáculos, por lo que se requiere un alto nivel de dedicación y tiempo al mejoramiento de los sistemas. La UTES subrayó que la participación de estos jóvenes y sus docentes en el concurso internacional es posible gracias al apoyo de la institución en el pago de las inscripciones y los gastos de traslado a Estados Unidos. Notimex